En un cuarto de siglo de información, los servicios informativos se han convertido en narradores de la memoria histórica audiovisual del archipiélago. Toda una vida de información veraz y cercana en la que hemos contado con nuestro acento y nuestra forma de ser lo que pasa en Canarias y el mundo. Años en los que junto a ustedes hemos ido adaptándonos a los cambios y evolucionando con la televisión. ¿Y tú? ¿Dónde estabas hace 25 años? Yo hace 25 años, en 1999, llevaba tres meses o cuatro meses presentando el informativo de la noche de Televisión Española en la DOJ. Y trabajaba, simultaneaba aquel trabajo como redactor en Diario de Avisión. Estaba trabajando en radio y en televisión al mismo tiempo. Sí, en una radio local y en una televisión local. Pues yo hace 25 años estaba a punto de formar parte de esta gran familia que es Radio Televisión Canarias. ¡25 años contigo! ¡25 años contigo! ¡25 años contigo! 2003 fue el año en el que el cielo perdió una estrella. Y no nos referimos a ningún evento cósmico. Michael Jordan, el legendario número 23 de los Chicago Bulls, abandonaba la cancha para siempre, dejando atrás una carrera legendaria dentro y fuera de la cancha. Pero mientras el mundo asistía al apagón de este astro, en el universo de Televisión Canaria, una nueva galaxia surgía orbitando el ingenio de uno de nuestros humoristas más queridos, Juan Luis Calero. Muy buenas noches, iniciamos aquí una nueva aventura televisiva, aquí cuando no es una cosa es otra. Estrenábamos en esta casa el programa Cuando no es una cosa es otra, donde veíamos por primera vez las caras de las míticas voces de la señora, el caballero o el dioni, que tomaban cuerpo para copresentar este programa. Pero bastante contenta que estoy de estar aquí. Que esta tele es la nuestra. Radio Televisión Canaria ha cumplido en estos años un objetivo muy claro, llegar también a las personas mayores y que esas personas mayores hagan suyo totalmente este medio. Muy buenos días Miguel, usted está emocionado, tiene a sus nietos, a sus hijos, a sus bisnietos, niños que prácticamente no conocían, ¿no? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Yo bien y contento por estar todos reunidos, porque allá muchos años yo no pensaba de que se reunieran todos juntos. Miguel, muy buenos días, ¿qué tal está? Bueno, bien. Estoy contento porque estoy con mis padres, porque los tengo vivos, y mis hijas y mis nietos. Ese también tiene que ser nuestro objetivo, el de acompañar. Y con razón, porque les ha acercado no solo las noticias de la actualidad, sino también una gama inmensa y variada de entretenimiento. ¡Esos ojos! Oiga, ¿usted tiene algo que decirle a alguien? Sí. No me diga. Sí. ¿No se llamará usted Josefa? Sí, porque lo sabe. ¿Hoy? Porque me llamo Josefa. Oiga, oiga, a ver, ¿usted se llama Mateo? Sí, sí, sí. ¿Y si yo le digo que son los próximos invitados? Vamos a la silla, adelante. Quiero comentar que Josefa y Mateo llevan casados 42 años. Que se dice rápido. Que hoy en día ya es bastante complicado decirlo. Y que Mateo no tenía ni idea de qué le esperaba esta sorpresa. O me equivoco, Mateo. Una sorpresa. Con lo que le estaba gustando el programa, Mateo, al final va a ser el protagonista. Una sorpresa. Bueno, Josefa, ¿a qué ha venido usted a la guagua hoy? Yo he venido a la guagua a pedirle a mi marido que llevamos 42 años casados. Si quería, quiere volver a casarse conmigo. ¡Uy! Si él quiere volver, si él se casaría otra vez conmigo. Mateo, ¿usted se casó hace 42 años? ¿Se casaría de nuevo con su mujer? Sí, sí, sí. ¡Uy, qué bonito! De verdad que esto no se puede aguantar. Hay personas mayores que igual no han salido de su isla. Si la televisión canaria no hubiera existido para mostrarle a una persona del hierro lo que hace una en Punta Mujeres, en el Lanzarote, pues igual no hubiera tenido posibilidad de conocer más allá de su frontera, de su propia isla. Las cuelgan junto al muelle de Órsola como si fuera ropa, pero son salemas recién pescadas en Aguas de la Graciosa. Mientras nosotros tendemos las salemas, Guillermo atiende a los clientes. Las salemas, expuestas al sol de Órsola con el archipiélago chinijo de fondo, son un reclamo excelente para los turistas. Las vende por peso, no por unidades, ¿no? ¿Y a cuánto está ahora mismo la jarea? A 7 euros. ¿7 euros? Per kilo. Don Antonio, eso que usted tiene en la mano, esa especie de rastrillo, ¿para qué se usaba y cómo? Esto, ese es el belgo que es para eso, para aventar la paja. ¿Y cómo lo hacía? A ver, ¿cómo lo hacía? En esta forma, así, se engancha la paja, junto con el trigo, claro. Sí. Así, y se hace esto, mira, ¿sabe cómo se lo lleva arriba? Se para la paja del trigo. Se lleva la paja, pero el trigo cae aquí. Con la báscula digital y la calculadora, pero claro, hace 80 años no había nada de eso. Preparen la mente para un reto matemático. ¿Para medidas más exactas, qué es lo que usaban? Pues para medidas más exactas, lo más que se usaba era el medio este. Ahí, ahí, por aquí tengo, voy a coger este de aquí. Por ejemplo, este es un medio, un medio hecho con madera, como la ve usted. ¿Y cómo se llama esto? Y esto equivale, medio almohad. Medio almohad. Y esto equivale 3 kilos. Y había otro mayor, que es de almohad, pero con la misma estatura de esta, que hacían los 6 kilos. Que es un almohad. En estos 25 años de televisión canaria, ustedes han sido unos protagonistas de excepción. Si fuiste extra en algún capítulo de La Revoltosa, si te arrancaste a cantar en alguno de nuestros programas de folclore, o si interviniste en alguna conexión de Canarias Directo y quieres recordar ese momento celebrando que llevamos 25 años contigo, contáctanos. Estamos deseando verte de nuevo. Hola, somos Daida Ibai Arruano, 28 veces campeona del mundo de Windsor. Queremos felicitar a la televisión canaria por ese 25 aniversario. Son 25 años acompañándonos en toda nuestra carrera deportiva. Muchas gracias. Mi primera vez en televisión canaria es el 12 de noviembre del año 2000. Tenían planeado un programa del humor en La Guagua y habían invitado a Jaime Marrero, a Sayo, Matías y Lolo El Gomero. Y el quinto invitado fui yo. Ese día ha sido considerado como una de las grandes promesas del humor canario. Recibamos con un fuerte aplauso a Daniel Calero. No recuerdo ahora mismo si ha habido un programa, una tira diaria, que haya conseguido un 30% de audiencia. Para mí ir a La Guagua entonces, imagínate. Yo me sentía una especie de canterano del Real Madrid, que lo llevan por primera vez a jugar al Bernabéu, rodeado de todas las estrellas y con público. O sea, yo decía, esto es una barbaridad. Bueno, ustedes no me conocerán, yo ustedes tampoco. Un andaluz que lo estaban afeitando a la barbería, empezó el barbero a afeitarlo y lo cortó aquí, ahí. Lo volvió a cortar, lo volvió a cortar, lo volvió a cortar. Y dice el andaluz, maestro, no tiene otra navaja. Dice, ¿qué pasa? ¿Que esto no te gusta? Dice, no, para defender mi opusión. Y esa fue la primera vez que salí en las pantallas de televisión canaria. ¿A qué edad te subiste por primera vez a un escenario? A los tres años. ¿Y dónde fue eso? Fue en Chistera. ¿En Chistera? Anda. ¿En la sala de Manolo Vieira? Aproveché un despiste. ¿Y quién hizo Manolo? Reírse. ¿Cuáles son tus humoristas de referencia? Pues, no cabe duda, Juan Luis Calero. Y Manolo Vieira también los he tomado siempre como punta de referencia. ¿Calero tiene alguna relación contigo, familiar? Sí. ¿Es tu tío? Es mi tío. El humor me viene de apellido por parte de mi abuela materna y de mi abuela paterna. Mi abuela paterna lo hizo tan bien que incluso creó uno de los mejores humoristas que ha dado a esta tierra, que es mi tío Juan Luis. Y también apuntaba a buenas maneras desde pequeño. No, yo voy a la guardería. No, no voy a la guardería. Ay, que me duele, no sé qué. ¿Qué película tú tenías desde pequeño? Sí, pero sí, vamos a ver. Si vas a empezar así, si esa es la presentación que me estás haciendo, que no me puedo defender, pues bonito paseo me vas a dar. A ver cómo es. Me vas a hacer cantar. Sí, un poquito, un poquito. Bravo, permíteme aplaudir por la forma de herir mi sentimiento. Bravo. Bravo, ya está. Qué bonito. Bravo, ya está. ¿Estás sorda o me quieres tomar el pelo? Oh, programa. Programa bonita, programa estupendo. En el Seguridad de la Noche de la Canaria éramos la familia Castillo Triana. Los apellidos tenían las dos calles comerciales, tanto de Santa Cruz de Tenerife como de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Y a tu madre? ¡Ay, abuela, perdón! ¿Y a tu madre también? Pero tú sabes que cuando vuelan Las Palmas, yo no tengo ojo para otra cosa, sino para el televisor. Eh, 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 qué tele, qué tele. ¿Tú no tienes un examen el lunes? Mamá, no me seas dolor, que el lunes hay toda la semana. Las Palmas no me que juega hoy. En 2006 llega Cacao Canario. Era como una fiesta de pijama, vamos, que leyeron la Super Po, ensayaron lo de dar besos con la mano, un escándalo. Crecí mucho, crecí mucho, adquirí mucha confianza después. Pero si toca bien el chiquito. Te está tocando el plegante. Pero qué malo eres siempre. Era una versión, digamos, desenfadada de Canarias Directo. Y después de ahí llega la gala. También me crean personajes del Rey Emérito. ¿Qué tal? Perdón por llegar tarde a la gala, pero estaba aliado con el estrés. Con el estado de bienestar, concretamente con el estado de bienestar de mi espalda. El inspector Mariquita. ¡Ay, que me vuelvo loca con las orquestas, con los sombras, con las trompetas y con los trompetones! Creo que lo que primaba no era el estigma de ser homosexual, sino el ingenio y el talento. Mira tú, mira tú, mira tú, mira tú, mira tú, mira tú, mira tú. Si esta fina va a ser igual que yo. A los dos lo que nos hace falta es un macho de los de antes, apretado con pelo en las orejas y roña en las uñas que te coge y que te haga... ¡Estallido! ¡Pum! ¡Explosión! ¡Estallido! ¡Pum! ¡Explosión! Porque la vida es para vivirla, muchacha. Y luego está la sección de Chiquito y Morito. El árbol cayó una breva y te cayó en el ombligo. Si te caes más para abajo, se junta breva conmigo. Era una cosa que me agotaba, físicamente me agotaba, porque era cinco minutos de no parar. Tú sabes que estaba el niño moviéndose. ¿Dónde va? ¿Catequito? Niño moviéndose. Niño moviéndose mucho y le digo, señora. Me chivaban por el pinguerillo. Y ahora tienes que contar el chiste de no sé qué. Y venga, y muévete, y muévete más. Y habla con él. Señora, sus dos hijos, está haciendo un destrozo en el salón. Y digo, no, es uno, pero es muy nervioso. Mira, te voy a decir, hay que tener felicidad para la televisión de Canarias. Hola, soy Alberto Fabricio, redactor de los servicios informativos aquí en Lanzarote. Y quería enviarle una felicitación a todos los telespectadores que nos han acompañado durante estos 25 años. También a mis compañeros que han sido parte de esta televisión canaria. Así que no se olviden de nosotros, sigan sintonizándonos y sigan aquí en Televisión Canaria, en nuestra casa, la de todos los canarios. El talento canario es impresionante. Y además, lo encontramos en todas las generaciones. En los niños, en los jóvenes, en los adultos y en los mayores. Que tus ojitos se cierren, mientras te beso en mi brazo. Hay muchos que tienen un talento desconocido, son diamantes en bruto. O que cantan en la parranda del pueblo, en la rondalla del pueblo, o que han cantado solamente la familia. Televisión Canaria es una cadena que apuesta por la cultura y que abre mucho campo a todo lo que es el mundo del artisteo en las Islas Canarias. Lleva el talento a cada casa. Eh señora, aquí se lo ponemos delante de estos ojitos en la pantalla de la televisión. Desde Roberto Campoff hasta Babi. Los nombro a ellos dos porque son el ejemplo del que empezó y del que sigue. Han pasado 25 años. 25 años de historias, de costumbres, de tradiciones. Y sobre todo, de estar con ustedes, con todos los canarios. Por eso estoy orgulloso y felicito a todos mis compañeros y a todos los canarios por cumplir 25 años junto a ustedes en Televisión Canaria. Bienvenidos a este desafío de recuerdos televisivos. Pongan a prueba sus memorias con nosotros y revivamos juntos los instantes más destacados de Televisión Canaria. ¿Están preparados para recordar lo que sucedió? El fútbol. Muchos creen que es un deporte en el que 22 protagonistas corren detrás de un balón mientras miles de aficionados animan. Solo eso, no se equivoquen. El fútbol es más que un deporte. Es pasión, sueños, esperanza, alegría o decepción. Esta noche y cada semana antes del partido queremos que la afición sea la verdadera protagonista. Contar sus historias. No importa si usted es o no un experto en fútbol, porque nuestro objetivo es que pase un buen rato con nosotros. Porque el fútbol no es solo un deporte. ¿Recuerdan cuál fue la metáfora que usó Almudena en zona de juego para definir qué es el fútbol? Un deporte que gusta tanto como el gofio. Un frenesí, una ilusión, un refresco de limón. Es la vida que gira en torno a un planeta llamado balón. Por supuesto que el fútbol es la vida que gira en torno a un planeta llamado balón. Es la vida que gira en torno a un planeta llamado balón. Buenas tardes, esto es Zona de Juego 3.0. Además, una vida con mucho humor, puesto que en Zona de Juego, los humoristas Daniel Calero y Jorge Galván daban rienda suelta a su peculiar manera de ver la vida. Era este programa una forma diferente y distendida de tener no solo presente a nuestros primeros equipos del deporte rey, sino también a las categorías inferiores, a la cantera y la afición. Un compromiso que hemos mantenido en estos 25 años de Televisión Canaria. Hola, soy Pepe. Felicito Televisión Canaria por sus 25 años. La televisión de todos los canarios. En Televisión Canaria siempre nos hemos tomado muy en serio eso de reírnos. Quizá por ello, a lo largo de nuestra historia, hemos disfrutado de todo tipo de programas dedicados al humor. Aunque en aquellos primeros años en los que empezaba nuestra andadura televisiva, hubo uno que se lo tomó más en serio que el resto. Esto es muy serio. Un programa en el que, a pesar del título, no era serio ni el público. Vamos a hablar un poquito con ellos. María, ¿qué viene a buscar usted aquí en este programa? Un asadero que me han invitado. A un asadero. Pues bien, pase usted a ver si le toca una chuleta. Vamos a ver, joven, por favor, cuéntenos, ¿a qué viene usted aquí? A ensayar con la morgue. Pues vengo a sacarme el visado. Yo vengo a empedronarme. Ah, yo, ¿a por un permiso de obra? Yo vengo a renovar el carnet de conducir. El carnet de conducir. Al fondo, a la derecha también. Durante las temporadas que estuvo en Antena, Esto es muy serio ofreció el mejor humor de la mano de los chistosos. Esos míticos personajes que hacían fila para sacarnos carcajadas y que ya forman parte del hall de la fama del universo cómico canario. Ya, se abre el telón, ¿no? Y se ven a unas mujeres rodeadas de muchos serbios. Se cierra el telón, ¿cómo se llama la película? Mujeres al borde de un ataque de serbios. El tío que se salta un semáforo en Playa del Inglés y el policía municipal. Ah, usted, ¿no ve que se ha saltado un semáforo en rojo? Dice, oh, perdón, señor guardia, yo es que no soy de aquí, yo soy extranjero y no conozco, además, es que soy daltónico. Dice, ah, sí, ¿no? Que no hay semáforo en Daltonia, ¿no? Juana, Juana, coge toda la ropa, que me gané la lotería. Dice, ¿cuál cola? Dime no la de grana. Dice, la coge la toda que te vas con tu madre, ¿viste? En la cárcel, dos presos hablando. Dice, mire, ¿y tú por qué estás aquí? Dice, no, porque los guardias esos no me dejan salir. Está buena, tío, qué bendito. Por el programa pasaron humoristas que nos regalaron instantes tan inolvidables como estos. Bueno, este es un tío, se llama Pepe, y tiene un complejo enorme, enorme, porque tiene un pedazo de cabeza así de grande, ¿no? Y todos le llamaban el cabezú, el cabezú. Sale a la calle, se encuentra un amigo y dice, ¿qué pasa, Pepe? ¿Qué pasa, Pepe? ¿A dónde vas? Pues yo no aguanto ya esta cabeza, todo el mundo el cabezú, el cabezú. Dice, venga, ya déjate de gilipolladas, tío, vamos a dar una vueltecita en el coche. Se sube el Pepe ahí, todo amargado con su cabecita, y el amigo conduciendo, ¿no? Llega a un semáforo en rojo, se para, mira al Pepe para al lado y se encuentra a un matrimonio discutiendo. Que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí. Y el Pepe toma que ahí, se cojones. Sigue para adelante el coche, otro semáforo en rojo, vuelve Pepe a girar la cabeza, el mismo matrimonio. Que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí. Y el Pepe cojones con la gente. Tira para adelante otro semáforo, Pepe que vuelve a girar la cabeza, y otra vez el matrimonio. Que no, que sí, que no, que sí. Y en esto que dice la tía, oye, oye, baja la ventanilla del coche, baja la ventanilla. Hace el Pepe, baja la ventanilla y dice, ve, gilipollas, que el cristal no tiene aumento. Pero el humor no se quedaba solo en plató, sino que el programa también salía a la calle para encontrar anónimos que demostraran que Canarias se toma muy en serio el humor. Salen el telón. Salen dos trufas corriendo, se cierra el telón, ¿cómo se llama la película? Trufas, trufurio. Esto que están dos vagas en un prado y le dice una a la otra, mira, te has dado cuenta que nos llaman locas, a mí no me hables que yo soy un pato. Para encontrar al protagonista de nuestra sección, échale huevos, nos hemos venido hasta la obra en la que trabaja. Él asegura que es encofrador. Nosotros como no sabemos lo que es encofrador, lo hemos buscado en este diccionario, y dice así, preparar o formar encofrado. Yo encofro, tú encofra, y él encofra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleva? Mira, macho, este hombre que en la hora que hay no nos vamos. ¿Qué significa encofrar exactamente? Mira, macho, es el que pone la estructura de los hoteles y los aparcamientos y tal. Seguimos en la obra, estamos con don Antonio, que es el encargado. Don Antonio, usted sabe que Javier tiene múltiple personalidad, ¿cómo se porta él en la obra? Hombre, la obra se porta bastante bien. ¿Y eso que le conteste con la voz de la Pantoja de Puerto Rico y cosas de esas, o eso usted no se lo hace? Eso no se lo han visto una rata de trabajo. Y aquí tenemos a don Manuel, que tiene además un tractor amarillo. Don Manuel, es buen compañero, Javier. Hombre, bastante bien compañero, sí. Dejarse pasar un buen rato. Hombre, bastante, y pasar un buen rato con él. Bueno, nos hemos metido en el baño de la casa de Javier en este momento. Siempre que llega de la obra, pues se da una ducha. Y aquí vemos que está entretenido cantando, pero no sabemos quién más puede estar dentro de esa ducha. Esto es muy serio, tuvo dos épocas diferenciadas y dos presentadores. En la primera etapa, Roberto Campoff fue el encargado de ponerse serio en eso de hacernos reír. Y la verdad que no se le puede poner ni un pero a su compromiso. Bueno, fuimos para el baño, y tal y que igual. Las cosas mías, que soy inenterado. Le he entrado a la caja del agua siempre. Voy a abrir la puerta, y no era la puerta al baño. Era la puerta del hueco al ascensor. Claro, yo abrí la puerta del hueco al ascensor, cojo aquel, y le digo, Paco, vamos, es que ya va a echar una miradita. Claro, bajamos siete metros de hueco, vía. Caímos a plomo. En seco, bajo, ¡pum, tra, pum! Aquel que se me queda mirando, y me dice, coño, digo, Paco, le echamos cojón y bajamos el otro escalón. En la segunda etapa, sería Juan Antonio Cabrera quien, con su clásico desparpajo, tomaría las riendas del programa. Unas riendas que, como no podía ser de otra forma, nunca dejaron de llevarnos a lugares plagados de carcajadas. Bueno, hay que ver cómo se le queda a uno el cuerpo después de tanta publicidad. Me imagino que ustedes habrán aprovechado el tiempo, pues eso, para hacer un asadero, para jugar una partida al Monopoly. Sí, nosotros aquí, para premiar su fidelidad, les tenemos preparadas una tanda de chistes cortitos, cortitos, pero muy bueno nuestro chiste a toda leche. El niño que le dice a la madre, dice, mamá, mamá, ¿y tú por qué te casaste con papá? Dice, es verdad que tú tampoco lo entiendes, mi niño. Por el programa pasaron rostros que poco a poco se convertirían en habituales de televisión canaria, como ocurrió, por ejemplo, con Matías Alonso. ¿Cómo se dice, carzoncillo, en noruego, escondinado? ¿Sabes por qué te quedas? Porque tú y yo somos los auténticos jamebo, jamebo, jamebo. Aquí, en esto es muy serio. Venga. Y le dieron uno en el que ponía, fumar provoca impotencia. Y dijo el caballero, ¿por qué no me das uno de los que dice que fumar mata? Esto es muy serio, se ganó un lugar especial en nuestra memoria, demostrando no solo que el humor sirve para dejar de lado los problemas por un rato, sino que la risa también puede ser una forma muy seria de unirnos en torno a un mismo sentimiento. Hola, soy Andrés. Felicito a la Televisión Canaria por su 25 cumpleaños y que sean muchos más. No ves que con tus desprecios, chiquilla mía, vas a matarme. ¿Por qué cuando yo te beso, te dicen tus labios que no me quieres? Y en cambio me dices siempre que sin tu nene vivir no puedes. A que van a los bailes, las que no bailan, a mantener paredes, que no se caigan. Que no se caigan, niñas, que no se caigan. A que van a los bailes, las que no bailan. Todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Es porque todo está rompiendo nuestros brazos y dejas en pedazos a este corazón. Mi piel también la dejaría, no hunde mi fuerza hasta mi propia vida. Y que vas a perder, si te llevas de todo mi fe, te lo dejaría. Murió la verdad, el imperial corona, el bucaro gentil. La luz de la luz de la luz. En brillante, en brillante, majo de el rocío. Y en tu memoria, en tu memoria, yo. Somos Rubén Jaimé del Instituto Canario de Modonación y queremos felicitar a la Televisión Canaria por cumplir 25 años acompañándonos en nuestra casa y no dejar pasar la oportunidad de invitarles a donar con nosotros y venir al Instituto Canario de Modonación o a las unidades móviles que pueden encontrar. Muchas felicidades chicos. ¿Qué es el humor? Me dice al otro, me compré un sonotone que si se cae una aguja de coser, de aquí a 100 metros oigo el ruido que hace. Y dijo al otro, ¿cuánto te costó? Y dijo, a las 10, 10 y media, sí. La apuesta por el humor es fundamental porque la gente necesita sonreír. Siempre digo, en las primeras filas, la gente guapa. Mira. ¿Sabes lo que te digo? La madre que te pagó. Oye, pero bueno. Vaya por Dios. Creo que si una tele como la Tele Canaria quiere ser reflejo de la realidad o quiere ser un complemento a esa realidad, también tiene que apostar por el humor. Sinforosa, bájate de ahí. Sinforosa, ni ven ni vas, bájate. De verdad, Sinforosa, que eso no se ha hecho para que tú estés encima. Que va a venir la Guardia Civil, nos va a multar por un maltrato animal o algo. Yo no quiero saber nada. Bájate. Si tú vieras, Kevin, lo bien que estoy yo aquí arriba, subía. Mira, soy tan feliz. A la cabra le gustan las alturas. Calero, ay, mi madre. Mira, tú no sabes lo feliz que estoy yo aquí arriba, Calero, que yo me he despejado la cabeza hasta tarde. Ven para acá, ven para acá que tú, Manos Alfa, lo compartimos. Oye, pues sí. Pero Calero, tú tampoco. Oye, aprovechando, antes de irnos a public, me subo un momento. Sí, acá te van a matar los... No se vayan. Sí, sientes paz. Sí, 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 sí. En estos 25 años de Televisión Canaria, ustedes han sido unos protagonistas de excepción. Si fuiste extra en algún capítulo de La Revoltosa, si te arrancaste a cantar en alguno de nuestros programas de folclore, o si interviniste en alguna conexión de Canarias Directo y quieres recordar ese momento celebrando que llevamos 25 años contigo, contáctanos, estamos deseando verte de nuevo. Cuando te miro veo mi luz en ti, cuando me miras veo tu luz en mí. Y siempre unidos avanzamos juntos dibujando sueños, grabando momentos. Somos EncoDance Estudio y venimos a felicitar a Televisión Canaria en su 25 aniversario. ¡Felicidades! En el punto final de hoy de este viaje repleto de momentos emocionantes y memorables, en el que hemos explorado y conmemorado juntos nuestros 25 años de trayectoria, ustedes han sido unos protagonistas imprescindibles. Cada risa compartida, cada emoción, cada aventura vivida y cada recuerdo juntos, ha sido crucial para nuestro crecimiento. Gracias por habernos dejado estar 25 años contigo. Mañana volvemos con más recuerdos de estos 25 años contigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.